Vamos a volar, ahí no va a libertar, aquí es tu fiesta. Súbete a la calle, cócate entre la lluvia, mañana con la ciudad y te cerca con el esposo. Súbete a la calle, cócate entre la lluvia, mañana con la lluvia, y un regazo del sol. Súbete a la calle, amérez las noches, hoy me esperas a llorar. En tu llores, dijo mi madre, usted va a escuchar. Más cerca que quiero, no me esperas a volar. Ahí no hay despedida, aquí es tu fiesta. Súbete a la calle, cócate entre la lluvia, que te bañas con las lluvias, y te cerca con el sol. Súbete a la calle, cócate entre la lluvia, que te bañas con las lluvias, y te cerca con el sol. Súbete a la calle, cócate entre la lluvia, que te bañas con las lluvias, y te cerca 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 con las lluvias. Súbete a la calle, cócate entre la lluvias, y te cerca con las lluvias, y te cerca con el sol. Súbete a la calle, cócate entre la lluvia, y te cerca con las lluvias, y te cerca con las lluvias, y te cerca con el sol. Súbete a la calle, cócate entre la lluvia, y te cerca con las lluvias, y te cerca con las lluvias, y te cerca con las lluvias.